Arcor presenta Arcor 1000, la mejor combinación entre todo lo nutritivo de la leche y el más suave chocolate Arcor. Proba la nueva barrita con 35% de leche y el nuevo huevo de chocolate con 30% de leche y con una divertida sorpresa para jugar con los chicos. Pedilo en tu kiosco más cercano o en arcorencasa.com Hoy el mejor cine está en Ciudad Magazine. A las 18.45 se convirtió en una carga y quieren terminar con él. Pero no será fácil. Jesse Eisenberg y Kristen Stewart en Operación Ultra. A las 20.15 el ciclo de Ciudad Magazine Fantaza Grande te acerca Extraños en la Noche con Diego Torres y Julieta Silverberg. A las 22 preparantes para disfrutar a Mercedes Morán, Nancy Duplass y Andrea Piedra en un éxito de la televisión argentina. Sofias, Ciudad Magazine, todo el espectáculo. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. La única marca de desinfección del hogar recomendada por la Sociedad Argentina de Medicina. Lysol, tu aliado para proteger. Casan Creme Intenso está hecho con la receta preferida de los argentinos. Por eso, discutimos si es perfecto para ese librito que es un best seller. O perfecto para ese pan de masa madre que te pasaron el dato. Discutimos si es para ese desayuno donde hay que tirar una bomba. Chamor, ¿cómo estás viviendo en Kiribati? ¿Quiere qué? O para esa merienda que te levanta hasta el día más pesado. Casan Creme Intenso. Con más textura y más sabor. Lo único indiscutible en un mundo donde todo se puede discutir. Cambiaste como te manejás. Cambiaste como un nobre. Somos todas modelos de lo que estás... Tu fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Ahora con prebióticos, antioxidantes y proteínas. Somos lo que queremos ser. Tenemos la fuerza. ¡Iván! ¡Iván! Lysi, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con Rine más? ¡Más vale! Te agrego Rine más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidás de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga a marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. ¡Eh! Cocinar con Rine más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rine más, cocinar cuesta menos. Amores, Sergio. ¿Qué están haciendo? Limpiamos el baño. Que limpiar su baño no sea pesado. Mejor usen Harpik todo en uno. Que además de hacerte la vida más fácil, te ayuda a cuidar a tu familia. Porque sí elimina manchas de cerro mientras lente y desinfecta. Dejando tu neodoro fresco y brillante. Tenías razón. Sí, es todo en uno. Así como ellos, proba Harpik. Más allá de limpieza, todo en uno. Eficacia comprobada contra más de 100 gérmenes, incluido el virus SARS-CoV-2. Lysol, tu aliado para proteger. Prepárate porque ya empieza ofertazos XXL. Hasta el domingo 13, aprovecha 70% en la segunda unidad de productos de almacén perfumaría y limpieza. 18 cuotas sin interés en todos los TVLs, aires acondicionados y lavarropas. Además, si sos jubilado beneficiario de ANSES, los lunes y martes, aprovecha de un 15% en toda tu compra. Y ser Chango Más. Chango Más y Walmart. Pagas menos, llevas más. Si la naturaleza está sana, nosotros también. Villavicencio creó la primera botella hecha de otras botellas. Con el compromiso de recuperar al 2023 el equivalente al 100% de nuestros envases a través del programa de reciclaje inclusivo. Villavicencio. Naturaleza intacta. Todo nos pasa por la panza. Por eso, si no ves algo, decís, me lo comí. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Du, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? Invitamos a Majuta a comprobar que el nuevo DAB deja el pelo más fuerte y resistente incluso en el verano. Después de peinarlo reiteradas veces, el pelo tratado con DAB muestra 97% menos de quiebre. Telo fuerte con el nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Llegó el nuevo Galaxy S22 a personal. Accedé a un 30% de descuento por tener conexión total. Además, elegí tu recital favorito y te regalamos entradas para ver a Maroon 5, Kiss o Diego Torres. Personal. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con Enterogermina Plus, el probiótico número uno recomendado por pediatras. Gracias a sus tres beneficios, nuestras pancitas están fuertes y protegidas porque alivia la diarrea, restaura el balance de la flora intestinal y fortalece las defensas digestivas. Cuidarlos es lo más importante, por eso confío en Enterogermina Plus, solo pancitas felices. Un día, un Topline de hace dos años le contó a un Topline de hoy que los chicles nacieron para ser libres. Le dijo que están diseñados para pasar de mano en mano y refrescar miles de bocas. Le contó que de todo lo que está por vivir, no hay nada como volver a besarse. Es momento de liberar tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Topline.